Saca la pelota otra vez el Jorzarrón, largo cabezazo que vino a buscar por el sector central de la cancha de Bellavista. Entrega el esférico por bajo para Ferreira, Ferreira colocó la pelota al medio. Ahí desatención en los dos equipos, vino la pelota, Geradian, Geradian levantó centro, entró Perdomo, tienen el tanto, tiró, salvó el golero, salvó el golero y lo tienen de nuevo, viene el tiro de Nicolini, lo tienen de nuevo, cabezazo, de Bellavista lo que había salvado el golero y que después lo vacunen de esa manera es increíble, señoras y señores oyentes, salvó a quemarropa y después no la supieron sacar, yo les dije que se estaban equivocando los defensas del conjunto de Tacuarembó y finalmente se equivocaron dos veces, el golero pintado salvó la situación increíblemente y después que el golero atajó lo que atajó, la volvieron a dar mal y lo vacunaron. Un equipo sin fuerza en ofensiva como Bellavista, cuya principal virtud tal vez esté en la mitad de la cancha, en cómo marca así, en cómo ahoga, en cómo presiona, sin mucha claridad tampoco se encuentra con una defensa que en el segundo tiempo, y me refiero a la de Tacuarembó, ha dejado espacios y ha cometido errores. En el primer error en esta jugada, una intervención fantástica del guarnameta pintado, que ahogó con el cuerpo y con el brazo izquierdo la sacó, pero en el rebote finalmente vino la apertura en el score, y si lo dijimos antes, el que hace no gana este fútbol, falta todavía, pero mamita, qué complicado. Increíble cómo se le está escapando el partido al equipo de Tacuarembó, que fue superior a lo largo de todo el encuentro, un pase fenomenal, metido por Nicolín y a espaldas de la defensa, se quedaron los dos zagueros, se quedó Palacios, se quedó Cerrón, creo que pensaron que había posición adelantada, el árbitro dejó seguir el remate cara a cara con el arquero que tapaba de forma fenomenal realmente, una atajada de campeonato la que había hecho el arquero pintado, y sin embargo en el rebote liga el jugador de Bellavista, que le queda nuevamente para poder rematar, la puso contra el palo, pasó entre medio de los zagueros picando y nadie la pudo sacar. Ahora es momento de Bellavista, que va a ser tiempo que para mí no tenía el potencial para poder llegar, y sin embargo se está quedando con los tres puntos. Seis minutos, pasado de la hora va a haber el tiro libre correspondiente a Tacuarembó, que pierde por 1 a 0 frente a Bellavista, hasta el golero vino a cabecear pintado, se adelantará Gorgoroso con el último pelotazo del partido, atención, se adelanta Gorgoroso, llegó a la pelota Gorgoroso, ¡Cabezazo de Dugra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Destacuarembodula! Le dije, le dije, le dije, era la última pelota del partido, era la última pitada del cigarro, era la última que quedaba del encuentro, apareció el morocho brasileño que dijo, no hay dos sin tres, me taparon dos, y apareció el de mayor jerarquía, el de mayor oficio, el brasileño, a los 52 minutos y medio, decreta el tanto para Tacuarembó cuando echan al brasileño, Luis Miguel, empató Dugra, pasaba la hora 8 minutos, Dugra de cabeza, ¡está en 1 a 1! La piel que se eriza, la garganta que se parte, el corazón que parece que explota, ¡qué lindo ser de Tacuarembó! ¡qué lindo con un gol en la hora centro de Gorgoroso! Y Dugra, Yardel, que la ofensiva fue el que mayor presencia marcó, que había tenido dos oportunidades, dijo, la tercera es la vencida, me eleva al cielo, cabeceo y gol, empata Tacuarembó, y él vino a dar el corazón cuando parecía que todo estaba perdido, ahora 1 a 1, y sigue ubicado Tacuarembó en zona de ascenso directo. ¡El instante sublime del gol con Daniel López Moroy! Bueno, señoras y señor oyentes, terminó el partido, terminó el partido, les dije, les dije, les dije, que era la última pelota del encuentro, era la última pitada del cigarro, era el último baile, como dijo aquel que había que bailar, y había que bailar apretadito y bien, para meterla en el momento justo, disfrutar y gozarla, a lo loco a esta altura en Bellavista, cuando pensaban que estaba todo hecho, bueno, Tacuarembó sacó de la galera, mejor dicho, de la cabeza, del brasileño Douglas, el empate del partido, y seguimos con vida, que de ganar el próximo partido, estará en el fútbol profesional. Obvio que siempre es preferible la calma, siempre es preferible la tranquilidad, y ganar con jugadas elaboradas, y ganar bien, y ganar por goleadas, si fuera posible, pero qué lindo, qué cosa tan de Uruguaya, y de culto a la tradición histórica del fútbol tacuarembodense, tiene esto de, en la hora, bueno, en la hora, este empate con sabor, tremendamente a triunfo, por cómo se dio el resultado, porque Tacuarembó parecía que lo perdía, que no había chance, y porque además el empate le sigue sirviendo, mantiene la distancia, se mantiene en zona de clasificación directa, Dubla y Ardell, el brasileño con un muy lindo gol, como anticipó, de lejos cabeceó al primer palo, y la cambió cruzada, entrando en el vertical izquierdo, en la base del vertical izquierdo, Luis Guarameta de Bellavista. Bueno, pero aparte, es lo lindo de recordar, habíamos perdido un poco esa idiosincrasia, que tenía la camiseta Tacuarembó, de empatar de atrás, de ganar de atrás, de la vieja época que tenía Tacuarembó, de la época de Gorrión, de la época de Walter Pereira, de la época de los grandes jugadores, que estuvo el fútbol de Tacuarembó, y ahí se arma algún tumulto en la mitad de la cancha, allí hay unos inconvenientes, con algunos jugadores del conjunto de Tacuarembó, claro, porque Bellavista sabe, que tenía el partido ganado, de la misma manera que se equivocó Tacuarembó, claro, cuando le hicieron el gol, acá Bellavista generó un tiro libre, que le dio la oportunidad a Tacuarembó levantar un centro. ahí está el error, no tanto que lo perdieron en la marca de Douglas Herdé, sino la falta que le hicieron a Gorgoroso, lo tendrían que haber marcado de otra manera, lo bajaron y provocaron el tiro libre. aparte Douglas les ganó a todos por una cabeza conectando un certero golpe de cabeza contra el caño izquierdo, con un gol que puede valer un ascenso al fútbol de la vez. Totalmente, y con la agonía, porque la pelota corría, 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 y parecía que no entraba más. Que haga la vida, que alegría que tiene la parcialidad de Tacuarembó. Me imagino, la hinchada que está escuchando también a través de la radio, ni que hablar, los más de 400 tacuarembóenses que han venido al Nassassi. ¿Qué más quiere, Marco, de ese regalo que le hizo el morocho brasileño de cumpleaños? Y en la hora todavía, la verdad, recuperamos la vida, porque estábamos bastante bajos de plafón, pero ahora con este gol de Douglas, hoy reventamos la noche.